hola qué tal bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal mundo tv show donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo en estos momentos se encuentra circulando una denuncia de parte de una fémina de identidad desconocida la cual fue víctima de un robo a través de dos sujetos que previamente la hipnotizaron para someterla el suceso ocurrió en baní donde la denunciante indica que la llevaron desde el sagrado corazón de jesús hasta un parque donde los malhechores cometieron la acción a continuación los detalles de la denuncia ayer fui hipnotizada por dos individuos en baní y me llevaron del sagrado corazón de jesús al parque donde fui despojada de mi pertenencia un iphone 12 pro más azul un guillo de oro de los pies y 8 mil pesos en efectivo hago este comunicado para que me ayuden con las cámaras que están cerca por favor para que no vuelva a pasarle a otra persona necesito apoyo andando su hombre un morenito bajito y ya un señor y otro de algunos 40 años espero que me puedan ayudar con la cámara que hay cerca bueno señor esto cada día se pone peor cada día son más la persona que son víctima de la delincuencia supuestamente oye todos los sujetos la abordaron a esta jovencita la hipnotizaron y desde un lugar a otro la llevaron y le quitaron toda su pertenencia que las autoridades investiguen bien este incidente y los responsables sean apresado y juzgado por la justicia cualquiera que sea tu opinión déjamela saber en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta en una acción policial llevada a cabo hoy lunes 18 de diciembre se logró el apresamiento de varios miembros de la conocida banda delitiva los pitufo en el mercado fronterizo de dajabón república dominicana el capitán argenis elena pieza clave del equipo de operaciones del mercado lideró la operación que ha marcado un ante y un después desde su llegada al lugar los pitufo eran una banda de delincuentes que operaba en la zona causando estragos y perpetrando robos sin embargo con la llegada del capitán elena los delincuentes que ingresaban al mercado fronterizo están detenidos de manera automática desmantelamiento de la banda los pitufo en el mercado fronterizo de dajabón conoce los detalles del operativo liderado por el capitán argenis elena y el impacto positivo desde su llegada a la acción policial en esta demarcación un ante y un después en la seguridad de la zona bueno señores se le acabó el renado a esta peligrosa banda de delincuentes llamados lo pitufo gracias al coronel que desde que llegó de una vez están siendo apresado estos delincuentes qué opina usted sobre esta noticia cualquiera que sea tu opinión déjamela saber en la caja de comentarios porque tu opinión de los colegas es su atención por favor de información sonido honorables diputados y diputadas nos sentimos en el día de hoy bendecido por la historia personal lectoria donde me ha colocado en el día de hoy en mis 50 años nací en un hogar compuesto por la madre reformista ferviente seguidora del doctor joaquín balaguer y de un padre revolucionario ferviente seguidor de los todos no sé francisco peña gómez perre de isca y en ese año que nacimos en el mil novecientos setenta y tres soy tan viejo y tan joven como el p ld y qué dichoso es ser yo que me da la oportunidad de ser vocero de la bancada del p ld cuando el próximo viernes cumplimos 50 años donde aquel ilustre dominicano inmenso líder guía del partido de la liberación dominicana fundó uno dos partidos mayoritarios de los tres que hoy tiene mayor tradición celebramos con júbilo el próximo viernes los 50 años de celebración del partido de la liberación dominicana el país lo celebra junto a los pelereístas el partido propulsor de los grandes cambios y transformaciones en la república dominicana hoy en la oposición donde el soberano en el 2020 nos envió estamos jugando nuestro rol con dignidad como gobernamos con una oposición consciente constructiva pero firma firme y coherente con la visión de contribuir a un mejor país a una mejor república dominicana orgulloso nos sentimos hoy los pelereístas del legado de transformaciones políticas con la entrega del país de la constitución más moderna de este siglo orgulloso nos sentimos hoy los pelereístas de transformaciones institucionales con la creación de leyes para tener una ambientación más transparente orgulloso nos sentimos los pelereístas de la modernización del estado en manos de nuestros gobiernos orgulloso de las transformaciones sociales con programas de solidaridad con la inversión del 4% con las instancias infantiles con sistema 911 y con la tasa con la tan extendida orgulloso nos sentimos los pelereístas de la gran obra de infraestructura que desarrollamos en nuestro gobierno las carreteras que hoy existen las circunvalaciones los túneles los metros y el teleférico aquí estamos aquí estamos los pelereístas más orgulloso que nunca honrado es el hijo del profesor juan voz hoy más que nunca nos sentimos orgulloso hemos sufrido los más virulentos ataques pero aquí estamos viendo la intolerancia del poder las huellas del pelere están en cada provincia y en cada municipio en los barrios en las ciudades en las lomas y la llanura y en cada corazón del pueblo dominicano en el cual late el reconocimiento que históricamente somos el partido que más ha aportado a la democracia y al desarrollo de la república americana que viva el profesor juan voz que viva nuestro comité político que viva el presidente de alivio medina que viva abel martínez que viva mil veces que viva el partido de la educación dominicana cerramos la sesión y le convocamos para el próximo martes perdón martes miércoles 27 reunión de la comisión coordinadora miel martes 26 de diciembre las comisiones que se vayan a reunir la semana que viene deben notificarlo hoy o mañana a doña ivón o notificarlo en el departamento de comisiones porque si no la mayoría del personal va a entrar en vacaciones colectivas las comisiones que se vayan a reunir en el fin de la semana que viene deben notificarlo para poder tener el personal de apoyo después dicen que no lo dijimos gracias diputados y diputadas las comisiones que vengan aсть al lado de ti la decisión no de la de la humedad el amor no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.